¡Rabí! Veo que trabajas donde siempre. Dime con qué me vas a sorprender. ¡Qué bueno verte! Hola, Kirk. Es emocionante conocerte, hermano. ¿Qué? ¿Es un autógrafo o qué? Claro. Oye, tranquilo. No soy Jeremy Piven. Oh, entonces no. ¿No soy tan bueno como Jeremy para ti? Oye, tú me recuerdas a mi hermanastro. Oh, ¿y él es fabuloso? No, no. Está en la cárcel por acosar a Oprah. Pero bueno, ya entremos. Así me invitan a cenar. Claro que Co-Parent Pro será un éxito sin precedentes. Esperemos que hayamos resuelto tus inquietudes. Admito que sí. Estoy impresionado. Ah, excepto una cosa. ¿Mirar a tu bebé no te recuerda a diario el error más terrible que cometiste en tu vida? Ok, yo me marcho. Ay, sí, ya. ¿Qué? Escucha, he esperado mucho tiempo para que me paguen por hacer algo que me apasiona. Y tú tienes el dinero para hacerlo, pero eso no importa, porque yo no hago negocios con basura. Y para que lo sepas, Vanessa ha cometido errores peores. Es cierto. ¿Sí? Ya levántate y lárgate, Kirk. ¿Lo dices en serio? Sí. Lárgate. Buenas noches. No me digas qué hacer. Ah, ya está bien. Oigan, es obvio que no soportan una broma diagonal. Mis bromas no me hacen tan gracioso como creo serlo, pero... La aplicación es fantástica. Voy a invertir. No cuentes con nosotros. ¿Y si les digo que redoblo el capital? Demasiado tarde. Kirk, métetelo en la cabeza. Métete ese capital inicial en tu maldita... ¡Aceptamos! ¡Woohoo! ¿Eh? ¡Abrázame, hermano! Así es este negocio. A veces hay que hacer negocios con idiotas y este nos dobló el presupuesto.